No sé ni por qué estoy cayendo, la verdad, sinceramente Ni por qué, ni pa' dónde, ni cuándo, ni cómo, ni... A ver... Mira, llega que era un tío aquí y me roba el arma y yo pues me hubiera muerto, la verdad, sinceramente, muy fácil No, me va a dar, me va a dar el a mí, me va a dar el a mí Vale, no ¡Ey! ¡Uy! Una de esas me mata, y muy fácil De nada, bro Una bala ¡Fuck! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Hecho No sé por qué nosotros no hablan, la verdad Sinceramente Ojalá lo supiera, bro Ojalá y lo supiera, bro A ver si cuela con un headshot Ya no sé qué más intentar ¡Majestic! ¡Hombre! ¡Crack! ¡Máquina! Ya, los globos no me gustan No es, no es algo que yo diga ¡Oh, Dios mío, globo! ¿Sabes? Pero bueno Ahora mismo, la verdad es que Me vienen bien Ala, pa' que vuelvas Se la ha llevado puestísima Estamos tres espetando ¿Tienes un ascuado o qué? El problema de Majestic es que son de Son de Latinoamérica, tío Entonces va con mucho, mucho lag Excepto Flauty Que es de aquí, de España Los demás son de Latinoamérica, tío Y es el problema Por eso yo no juego con Con gente normalmente Básicamente Entonces, o les va con lag a ellos O nos va con lag a nosotros O nos morimos todos O es en plan Eso, tío ¿Ves? Trampus Precisamente Trampus es de Es de Sudamérica Es todo pa' mí Me acabo de hacer cuatro kills Con revólver O sea, tres con revólver Y una con pistola Así de fácil, tío What the fuck Minis, 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 minis Minis, minis, minis Que me altero Minis Full minis Que me altero Tengo alterado el boller Dime dónde eres, coño Cago en la puta Va muy mal ¿Cómo que va mal el directo? ¿Cómo que va mal el directo? A ver A ver Está 540, vale Está 540 De hecho, en móvil es donde mejor se ve Por desgracia Eh... Majestic Tengo PC Qué perro Qué perro, bro Uh, lanzadera Vale, guay Ya no me arrepiento De haberme dejado Nada Los, eh... Ladeltos ¿Y qué PC tienes? Está guapo Madre de Dios Pero aprende a escribir con el teclado del PC Por favor Majestic, tío Aprende a escribir con el teclado del PC Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido, bro Aprende a escribir con el teclado del PC Baudno Jote Bellano Tenía PC Parece un... Yo qué sé Uh Uh, qué rico Eso es 25 Vale Ya están igualos Igualos Gua, 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 gua Qué clavada, qué clavada Qué clavada Qué clavada, bro Ni LeBron James Me cae otra persona más, eh Lo veo Escopeta Qué haces Qué haces Pregunto Qué haces Qué intentas Máquina Eh, no, 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 no Vale, sí En ese video de... ¿Qué dices? En ese video de... Pero tú estás loco, tío Yo no puedo jugar en otro server Mientras hago directo aún menos, tío No puedo O sea, de momento me va bien O sea, de momento me va bien porque estoy transmitiendo 540p Por dos de vida Por dos de vida Ojo que se motiva Se motiva, se motiva Se motiva, se motiva Pero he motivado yo, crack Eh... ¿Qué haces? Eh... En fin Casi me explota un tonto, tío Casi me explota un puto tonto, tío Dame minis, dame minis Que me los debes Me debes todo Todo lo que tú tengas me lo debes, tío Mira qué escopedón tenía Ah, que me ha deleteado Me ha deleteado con un fusil Verde Flipo Flipo muchísimo Estos valleros son unos matados Sí, pero la droga bien que la pedís después A ver No hay nada por aquí En plan un botiquín o algo así Tengo cuatro poetas, tío No voy a quedar con el loot que tengo No voy a quedar con el loot que tengo Fogata no tengo tampoco Flipo En serio voy a tener que ir con esta vida por la vida Quiero pavos o salmón, mon, mon Yo no quiero pavos, yo quiero dinero, por favor Si alguien es rico o millonario y tiene dinero, perdona Por favor, estaría muy agradecido Podría apagar la luz Que no me la corren Y el agua Bueno, el agua me da un poco igual, la verdad Agua al fin y al cabo se puede comprar en el super Y a la larga ya pagaré Pero la luz sí que me la lío un poco De hecho Voy a tener que vender cosas Lo cual no hace mucha gracia Pero Yo quiero Abduzkan Yo no tengo tanto dinero que ni lo cobro Espero que esto no esté bugged aún Y no me la líe Vale, ya está Y me mate ahora Se ve muy gracioso que ahora me matase esto Que no Me partiría la caja cinco días seguidos Me tardaría no tener un lanzacohetes O Un sniper Ya que la deagle Como bien se ha visto Depende mucho de la suerte Buah, que canteo el humo ese Ahí echándose, tío No, no, no se mía así Ay, Dios No, 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 no Dios 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 ¡Qué explotada, bro! ¡Hala! ¡Hala, tú! ¡Hala, tú! ¿Cómo me voy a cajar ahora? ¿Qué coño? ¡Eh! ¡No! ¡Hombre, no! A ver, pero tú no acabas de ver lo que he hecho, crack ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me ha disparado? Este no ha visto nada de lo que me ha pasado, ¿verdad? Este no ha visto lo que acabo de hacer con la deagle ¿Es aquello de allí? No ¡Uh, shit! Míralo ¿Por qué no le he dado? ¿Por qué no le he dado, bro? De verdad No sé cómo no se la comió, tío No sé cómo no se la ha comido ¡Epa! ¡Epa! Tiene un globo y todo, el pavo Está como un globito, tío What the fuck? ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? ¿Por qué no le...? ¿Por qué no le estoy dando, tío? Me estoy rayando que flipas, ¿eh? ¡Hostias! Vale El drop eso no me da tiempo ni de coña Vale, el tío de allí me preocupa Tiene un sniper pesado Me deleteo de una hostia No quiero yo eso Me da en la punta del pie En el dedo meñica Y me revienta, tío No sé por qué no le he dado Por lo menos una bala Yo tuve que pasarle Pero, pero, pero nada Pero a puto nada ¡No! Pues fuck it Digo yo Voy a buscar a ver si hay por ahí Un bochiquinto guapo pa' mí Bueno, aquí hay mazanitas Hay algo Apura 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 Pues nada Ok, trampos Pues nada Se ha teletransportado El tío estaba ahí de pie Se ha teletransportado Ha dicho Venga, hasta luego Y ya O sea, no sé Muy random todo Vale, hay un tío allí delante Más Uno que anda en patinete por ahí Por la puta vida Porque le apetece Porque puede y porque quiere No entiendo yo esto La verdad Duos con Charlie Charlie no está, bro Fue a ferrol Charlie se fue a ferrol, tío Vale Situación Loot Increíble Material Más o menos Un poco más de piedra No venía mal Gente No sé dónde están Preocupación Muy alta Me gustaría asegurar la partida La verdad Me gustaría bastante Asegurar la partida Son casi las 3 de la mañana Me cago en mi vida Acabo de ver un tío en bola Por ahí Ah, no, el del hover Voy a ir al otro Disparándole Me está apuntando a mí El otro ahora, la verdad ¿Y el del hover? Sabe Dios Pero aquel tío Está apuntando a mí A la verga Me cago en todo lo cagable Bueno El punto Peor punto imposible No sé, comenta Ahí va el del hover Otra vez Pero qué hace Pero qué hace Que está loquísimo Pero qué hace Pero, pero, pero Esta gente Pero qué es esto Lo peor es que Me matará ese Ya verás Ya verás Tú, el loco del hover Va a ser el que me mate ¿Y ese dónde va? No, esos se siguen disparando Por ese hombre dragón Que estaba por ahí Que Mira Mira, porque estaba la casa esa Que no está la casa esa El enchufo En toda la almendra No, en toda la almendra No Pero eso Ah Al final gana el patinete Es que te lo digo yo Al final gana el del patinete Ya verás Ya verás tú las risas Del patinete Ya verás tú las risas Del patinete, tío Ya verás tú las risas Del patinete, tío Qué gracia nos va a hacer Cuando nos gana a todos Bueno, aquí ya tenemos a uno Están rechando aquellos dos Y me queda otro que está ahí arriba El puto enfermo, tío Me queda ese puto enfermo Que está ahí arriba Y está todo enganchado por ¿Eh? Una mierda Se lo voy a tirar todo al toque, tío Baja, crack No me lo creo No me lo creo Está sin vida ese tío Está sin vida ese pavo Al final gano yo Con 10 kills Ok O me ganará el pavo ese ¿Cómo es que vamos enemigo? Pero tú Buah De la que se ha librado, loco Se acaba de librar De la opción de su vida Y aún no lo sabe De la opción de su vida se ha librado Espérate tú que me deleteo ahora en lo que bajo O igual no Snipazo, snipazo, snipazo Snipazo No ha colado, tío No ha colado, tío Bro Lo que tú venía para aquí No me lo creo No me lo creo Y se muere la tormenta, tío Y se muere la maldita tormenta, tío ¡Rushea! Estás tú que rusheo Estás tú que rusheo, yo Con 9 kills Estás tú que rusheo Y se muere la maldita tormenta